¡Gracias por ver el video! ¿Con cuántos hombres? Con solo un capitán, Boone, su amigo el indio y tres hombres de Kentucky, si los encuentra. Dio con un par de esos hombres esta noche. Ahora deme mi paga y me iré y usted no sabrá nada más de mí. Solo quiero lo que cueste mi pasaje de vuelta a Inglaterra. ¿Por dónde piensan ir y cuándo se van? Usted deme mi paga y entonces le diré eso. Creo que eso es justo. ¿Bien? Hay un depósito de municiones en la ribera del Ohio. Se detendrán para tomar balas y polvoral. ¿Cuándo se van? Han pensado encontrarse a medianoche en el camino de peaje. ¿Estás seguro de que nadie lo vio venir, señor Goodleaf? Estoy bien seguro. No quiero correr el riesgo de ser colgado. Y estoy muy contento de acabar con esto. Le aseguro que yo no sirvo para estas cosas. ¿Quién es el que ya no nos sirve? ¿Quién es el que ya no nos sirve? ¿Tate? ¿Sabes dónde están los británicos cerca de las montañas del oeste? ¿El mayor Sergiuson? Creo que lo encontraré, pero tardaré. Toma tiempo mover un cañón, Tate. Encilla el caballo. Hizo que todos tus sueños fueran realistas. Escaló todo el monte con su voz, se entiende, cerrando la luz que no queremos. Lo llevaba con orgullo, nadie se vio, solo él lo logró. El gran punto de verdad, una realidad. Y luchó por América pensando en lograr su libertad. Era el único que todos los sueños fueran realistas. ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos, Mayor Ferguson? No podemos hacer nada hasta que sepamos a qué atenernos. Mayor, ¿cuánto tiempo vamos a estar junto al río? Ya debíamos haber buscado al Mayor Stuart. Señor Foss, seguiremos marchando hacia el este. Estoy esperando a un mensajero de Williamsburg para que me diga lo que está pasando allá y no cambiaré mis planes hasta que no venga él, ¿entendido? Sí, señor. ¿Qué le pasa? ¡Hable! Un jinete, señor. Debe ser el mensajero que usted espera. ¿Lo ve, señor Foss? Su arranque de impaciencia era innecesario. Tráigalo conmigo apenas llegue. Sí, señor. Sus hombres están reclamando acción, señor Foss. Y según parece, la van a tener muy pronto. Sí, señor. ¡Muevan esa carreta hacia adelante! El cañón de Williamsburg está en las montañas. Un importante botín. Y además una inestimable ayuda contra esos puestos fronterizos. ¿Cuántos hombres lleva desconta? Solo seis, señor. Es mejor de lo que esperaba. Y solo uno es soldado. El capitán George del ejército continental. ¿Y los otros? Bueno, Daniel Boone y su amigo el indio Mingo, un escocés llamado Macphire y dos hombres de Kentucky, Ben Moore y Sam Lynn. ¿Dónde cree que estén ellos ahora? No estoy seguro. Ellos salieron hace cinco horas con destino a las cataratas del Ohio. Me parece que es un gran rodeo para llegar a Vincenzo. Van a recoger municiones que fueron dejadas en esa área. ¿Quiere decir que no llevan nada de munición? No para el cañón. Pongámonos en marcha a ver si los encontramos. No. Al llegar al camino del río, tendrán que seguir por él. No existe ningún otro camino hasta pasar las cataratas del Ohio. Y tal vez nosotros encontremos esas municiones antes que ellos. Bien, tenga a sus hombres listos. Sí, señor. Si me necesita, yo estaré esperando a Boone en las cataratas del Ohio. ¡Vamos! 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 Es casi de noche. Yo sugiero que nos quedemos aquí. Tenemos luz para un rato más. Los hombres y los caballos están exhaustos. ¿Qué trata de hacer? ¿Matarlos? No he oído quejarse a ninguno de ellos. Creo que podrán aguantar un poco más. Usted no estará cansado montado a caballo. Soy capitán del ejército, Boone. Y como tal, se me ha enseñado que todo oficial debe tener consideraciones para con sus hombres. Pero yo supongo que usted no lo entiende. Hay solo una cosa que entiendo, capitán. Y es que debo entregar ese cañón. Nadie se va a morir de cansancio. Hay agua y pasto más adelante. Así que, vámonos. Todo va bien, Daniel. Estamos caminando deprisa. De aquí en adelante va a ser más difícil. Lo lograremos. Sí, si no tropezamos con británicos o con indios. ¿Le ayudo? No, creo que me las podré arreglar solo. Está bien. ¡A comer! Disfruten de esta comida caliente porque va a ser la última. ¿Qué pasa? ¿Se acabaron las provisiones? No, tenemos bastantes provisiones, pero estamos en territorio Shawnee y no vamos a encender más fuego. Ajá. ¿Y usted espera que estos hombres mantengan esta marcha con una dieta de higos, pasas y maíz tostado? El que no quiera hacerlo puede regresar a Winnesboro. ¿Usted sería capaz de abandonar a un hombre exhausto en estas montañas? Exactamente eso haría. Seguiré aunque sea solo. No conozco al hombre que me deje atrás, ni creo que lo vaya a conocer. Iré con usted, señor Boone. O correré con usted, si es necesario. Y tal vez yo me caiga, pero no lo dejaré. Gracias, Mac. ¿Usted qué dice, Sam? Si quisiera dejarlo, señor Boone, ya lo hubiera hecho hace rato. Si alguien se cansa de caminar, que maneje la carreta y yo caminaré. ¿Esa oferta para regresar se aplica a mí? Capitán, creo que usted es la excepción. De acuerdo con el gobernador, usted y el cañón van juntos. Y voy a hacer que ambos lleguen al fuerte, Vincent. Haremos las guardias por turnos. Sam, cuando termine de comer, hará la primera. Ben lo relevará. Luego Mingo y luego Mac. Yo la haré antes del amanecer. ¿Qué hay del capitán ese? No ha hecho ningún trabajo desde que salimos. Seré honesto con usted, Ben. No confío en él. ¿Está usted dudando de mi integridad? No estoy dudando de nada. Solo sé que a usted no le agrada este viaje. Así es. No me gusta nada. Pero no estoy dispuesto a permitir que usted me hable así. Pues para decirle la verdad ya estoy harto de usted. Así que aléjese de mí. Boone. Capitán, lo que dice Daniel es justo. Sí que lo es. Usted no tiene ningún entusiasmo por esta misión. Ya está bien. Sam. Vaya usted cerca de los caballos y haga la primera guardia. El resto descansen. Nos pondremos en marcha al amanecer. Bien. Capitán, usted no pidió hacer este viaje, ni yo tampoco. Nosotros vemos las cosas distintas. Pero ya que vamos a hacer este viaje juntos, no podemos darnos el lujo de pelear. Hagamos una tregua. ¿Debo tomar eso como una disculpa? Tómenlo como quiera. Señor Boone. Acepto la tregua por el momento. Pero cuando la expedición termine, si es que termina, y si sobrevivimos de lo que yo tengo algunas dudas, voy a demandar una satisfacción de usted. Es justo. ¿Qué le dijiste, Daniel? Acordamos una tregua por este viaje. Luego tendré que batirme en duelo con él. ¿Quieres que lo vigile mientras tanto? No, no va a ser necesario. ¿El trato de pelear contigo? Olvida, Lomingo. Trata de dormir un poco, lo vas a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Sam? ¡Sam! ¿Duerme? Ya déjese de juegos, muchacho. ¡Gracias! 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 conmigo. ¿Qué pasa? Sam se ha ido. ¿Qué? Parece que el chico se ha ido. Eso es lo que le digo. Y se llevó un caballo. ¿Problemas, Daniel? No lo sé. Despierta, McAfee. No tienen que despertarme. Yo tengo el sueño muy ligero, señores. ¿Cuál es el problema? Sam se ha ido y el caballo del capitán no está. ¿Tin Dios? No, ellos se hubieran llevado todos los caballos. Cuando desperté y fui a relevarlo, él no estaba ahí. Según lo entiendo, Sam se fue porque quiso. ¿Con que uno de sus fieles reclutas ha desertado el señor Boone? El mismo que dijo anoche que no lo dejaría. No juzgue usted mal a Sam. No es culpa tuya, Daniel. No es posible conocer a un hombre en tan poco tiempo. Admito que estoy decepcionado, pero ahora ya no tiene remedio. ¿No va a ir a buscarlo? ¿Para qué? Para castigarlo. Es asunto de disciplina. Si no lo hace, ¿cómo va a evitar que los otros deserten? Solo ellos lo evitarán. Pues con su permiso, señor Boone. Si usted no va tras él, lo haré yo mismo y me le reuniré luego. Capitán, solo perderá su tiempo. Le aseguro, Moore, que yo he seguido huellas muchas veces. No me refería a eso. Pues ¿a qué se refería? A que va a tener problemas en alcanzarlo a pie. Es cierto, capitán. Sam se llevó su caballo y nosotros vamos a necesitar los otros. No puede ser que el caballo se soltara y Sam lo esté buscando. No. Mire usted esto. Alguien se lo tuvo que quitar al caballo. Desertor. Cuatrero. Y es posible que espía británico. Ya está amaneciendo. Recojamos todo y vámonos de aquí por si resulta cierto. ¡Ahora! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo hacía lo mismo. Te buscaba a ti. Mira esto. ¿Ves esta bolsa? Son los 50 dólares que tu padre quiere. ¿Sabes qué significa? Significa que tú eres mía. Tú ya no tienes que pagar. Ya pagaron por mí. ¿Pagaron por...? Dime quién. Los británicos. Me compraron a mí y a otras mujeres de la aldea para cocinar para ellos. ¿Y los otros? ¿Qué otros? Daniel Boone y Ben Moore. Olvidé los otros nombres. ¿Dónde están? Se quedaron en el camino para... Un momento. ¿Cómo sabes de los demás? Los británicos saben. Llegó un mensajero de Williamsburg. Ellos conocen tus planes. Van a emboscarlos en las cataratas del Ohio. Alguien nos ha traicionado. Vamos con mis amigos. Esto no es tan confortable como montar a caballo. Pero es mejor que caminar. ¿Cuál es su opinión personal de este tipo, Boone? ¿Por qué pregunta? Usted parece un hombre educado. Es pura curiosidad. Mejor le pregunta al indio. Él se educó en Oxford. Olvídelo. No voy a olvidarlo. Le daré mi opinión. Ya que usted me ha preguntado. El señor Boone... No es un hombre muy educado, según lo entiende usted. Pero es más inteligente que usted. Ni que yo. Y además es... Un hombre gentil. Pero no lo quisiera de enemigo. Es un hombre de mando. Porque sabe dirigir bien. Esa es mi opinión. Espero que satisfaga su curiosidad. ¡Paz! Bueno, pasamos la desembocadura del Kentucky hace dos días. Así que según supongo, esto nos sitúa aquí. Un día más... Y estaremos en las cataratas del Ohio. Con suerte. ¿Y cuánto hay de allá, Vincent? Hacia el noroeste. Yo diría que tal vez lo hagamos en tres días. ¿Lo logramos? Todavía no lo hemos hecho. Pero hemos llegado más lejos de lo que muchos esperaban. Apague la vela y descansemos. No, 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 no. ¿Qué es? No lo sé. Tampoco sé cuántos. Pero un caballo relinchó. Creo que se nos ha acabado la suerte. Si hay tiroteo, vigile los caballos. Yo iré a despertar a los otros. Bien. Señor Boone. Señor Boone. ¡Mac! ¡Bin! Es Sam Ling. ¿Qué diablos la haría volver? Posiblemente se encontró con indios y necesita ayuda, a no ser que traiga a los británicos. Trae una chica con él. Eso no tiene sentido. Sí tiene sentido. Para Sam lo tiene. ¿Qué quieres decir, Daniel? Es a Sam a quien corresponde dar explicaciones. ¿Sólo vienen ustedes? Sí, nada más la chica y yo. Suerte que oí a ese caballo. Si no, nunca los hubiera encontrado. Supuse que seguirían río abajo. Baje del caballo, Sam. ¿No se alegran de verme de vuelta? Ya veo que no. Entiendo. Baja, Marilá. Bueno, sé lo que piensan. Piensan que los abandoné. Lo hizo, ¿no es así? No como ustedes piensan. ¿Es que hay otra manera? Esta es Malila, señor Boone. Le hablé de ella. Lo único que yo hice fue traerla aquí. Es Sony. Y los Sony mataron a mi gente. Guarda el cuchillo, Ben. Si quiere hacerle daño, tendrá que matarme a mí primero. Tal vez lo haga, Sam. Ben, déjelo. Usted no le hará daño a una chica, aunque sea Sony, mientras yo esté aquí. ¿Se pone en contra mía y a favor de una mujer india? Mac tiene razón. También está en contra mía. Nadie está en contra suya. Y guarde ese cuchillo. Aquí no habrá muertes. Y si no va a haber ningún muerto, señor Boone, ¿cómo intenta castigar a un traidor ladrón de caballos? Váyase, Sam, y llévese a la chica con usted. Pero, señor Boone... Váyase de aquí. Ella puede traer a toda la tribu contra nosotros y no queremos problemas con los indios. Sí. Vámonos. Aquí tiene sus 50 dólares. Ella no me costó nada. Ella vino a buscarme a mí. Y esta vez haga el favor de dejar mi caballo aquí. Me hará falta. No necesito su caballo, capitán. Ni a ninguno de ustedes. Pero antes de irme, escúchenme esto. Los británicos saben sus planes. Saben a dónde van. Los esperan en las cataratas del Ohio. Sam. ¿Cómo averiguó eso? Malilla me lo dijo, señor Boone. Ella estaba en el campamento de los británicos. Oyó mi nombre y vino a avisarme. ¿Cuántos hombres traen los británicos? El mayor Ferguson y 50 hombres. Vamos a poner esto a votación. Sam y la chica se quedan o se van. ¿Mingo? Por mí que se queden. ¿Mac? Que se queden. ¿Capitán? Me sorprende que me deje votar. Capitán, usted es un miembro de este grupo. Y no es un voto a ver quién manda. Es por si quiere que se vayan o que se queden. ¿Cuál es su decisión? Usted tiene prisa, señor Boone. Si él lleva a la chica, nos retrasará. Es probable que ella viaje más a prisa que nosotros. No se preocupe. Al menos, él devolvió a mi caballo. Tiene cierto grado de honestidad. En lo que a mí concierne, que se queden. ¿Qué piensa usted, Ben? Cuando un hombre vive con odio adentro, se hace un hábito. Si lo que ella dice es cierto. Supongo que algo le debemos. No causaré más problemas. Siento que mi pueblo le hiciera daño. Si ello le ayuda a olvidar... Si ello le ayuda a olvidar... Úselo. Esa es buena. Vamos a ser amigos. Ya que estamos de acuerdo, enganchemos los caballos y vámonos pronto de aquí. ¿Usted trata de hacer este viaje de noche? Hemos viajado más rápido de lo que esperábamos. Tal vez logremos llegar antes que ellos. ¿Y si no podemos? Yo no me anticipo a los problemas. Ya tenemos bastantes. Esperemos a ver qué pasa. Bien, vámonos. Pues nos ganaron después de todo. Esa india dijo que eran 50 hombres. Y ahí están. Nos quiere entender una trampa. Lo que esperan es que vayamos hacia ellos. ¿Con seis hombres? Voy a intentar que ellos vengan hacia nosotros. Sam, quítenle la lona al cañón y tráigalo para que nuestros amigos lo vean. Matt, quiero que me den un poco de su pólvora. Pónganla aquí. Lo cargaremos con cadenas. ¿Qué espera usted de ganar con este tonto gesto? Tiempo, capitán. Tiempo. Si ellos quieren llegar hasta aquí, tal vez los podamos impedir. Bien, parece que quieren pelear. ¿No se equivocaría ese mensajero respecto a que no tienen municiones? Están alardeando, señor Foss. Pero no es necesario correr ningún riesgo. Usted encontrará una camisa blanca en mi tienda. ¿Me la quiere traer, por favor? ¿Camisa blanca? Bandera de trego. Creo que tendré una conferencia con el señor Boone. Sí, señor. Bandera de tregua. ¿Qué tratará de ganar con eso? No lo sé. Pero hay una forma de averiguarlo. Es una trampa, Boone. ¿Piensa ir hacia ella? No necesitan ponernos trampas. Saben que somos pocos. ¡Señor Boone! ¡Quisiera hablar con usted! Usted no debe ir, Boone. Lo matarán o lo capturarán. Mingo, ¿crees poder darle? Sí, pero no te pongas en medio. No, no lo haré. ¿Qué clase de hombre es que va hacia el enemigo sin armas? Capitán, cuando usted entienda qué clase de hombre es, tal vez cancele ese duelo. ¿Señor Boone? Permítame presentarme a mí mismo. Mayor Ferguson, de los fusileros reales de su majestad, y tiene 50 hombres con usted. Usted sabe tanto de mí como yo respecto a usted. ¿Me quiere decir dónde obtuvo la información? Yo no le pregunto dónde obtuvo la suya. Ahora, respecto a esa camisa que usa como bandera de tregua, supongo que no ha venido a rendirse. Señor Boone, me simpatiza usted. Lástima que no nos conociéramos en mejores circunstancias. Vamos al asunto, mayor. Señor Boone, ¿qué quiere usted? Pactar con usted. ¿Lo escucho? Quiero su cañón. ¿Qué me ofrece usted a cambio? Su vida y la vida de los que lo acompañan. No veo la necesidad de que nadie muera. Debo hablar con ellos. Algunos son muy tercos. Le doy una hora. Está anocheciendo. Le contestaré al amanecer. Yo no creo que usted esté en posición de dictar términos, señor Boone. En eso estamos en desacuerdo, mayor. ¿Ve el cañón allá arriba? No sirve de nada sin balas ni pólvora. Usted no está seguro de que no tengamos municiones. Usted dice que no quiere que haya muertes innecesarias. Espere al amanecer. Y si usted trata de tomar esa colina... Yo le garantizo, mayor, que alguien saldrá herido. Le daré ese tiempo, Boone. En cuanto a que alguien salga herido... ...no lo sé. Escuche, las municiones que usted esperaba encontrar... ...en el paso de las cataratas... ...se encuentran en mis manos. Hasta luego. ¿Bien? ¿Qué quería? Capturaron la pólvora. Si les damos el cañón, quedaremos libres. Tenemos que responder al amanecer. Señor Boone, si ellos encuentran a Malila con nosotros... ...la matarán por espía. Ya lo sé, Sam. ¿Y bien? ¿Qué haría usted? Como buen soldado... ...yo sacrificaría su vida... ...para salvarla de los otros seis. Usted... Vamos, hijo, cálmate. Nadie tocará a tu chica. Es amiga mía. ¿Tiene usted otra idea? Sí, señor Boone, la tengo. Dejen que ella se vaya. La chica encontrará el camino a su aldea. Lina verá después que ella se lleve mi caballo. ¿Y qué hay del cañón? Sin esa pólvora, nuestra misión ha fracasado. Si ellos nos atacan, podemos hacerlo explotar. No soy un experto en esto, pero... ...una vez me explotó un fusil en la mano porque estaba lleno de lodo. No hay ninguna diferencia con un cañón. Bueno, pero... ...volar el cañón no le servirá de mucha ayuda al mayor Clark en Fort Vincent. Eso es cierto. Ya que llegamos aquí... ...no me vencerán... ...sin pelear. Daniel, si yo votara por la rendición, estaría en minoría. ¿Qué tienes en mente? Yo no sé ustedes, pero yo no vine hasta aquí para dejar la pólvora en manos inglesas. ¡Adiós! Bingo, puede ser que resulte. ¿De qué estás hablando? Despierta a Ben, Sam y McAfee y ponlos a cortar troncos. Pero necesito bastantes. Puede ser que resulte. ¿Puedes decirme lo que piensas hacer o es pedirte demasiado? Voy a desarmar ese cañón y voy a llevarlo a Vincent pieza por pieza. No sé si todos lleguemos a nuestro destino, pero si el mayor quiere ese cañón, le va a costar un poco localizar las partes. Es todo, Sam. Vamos. Sam, ¿sabrá llegar a Vincent? Sí, señor. Supongo que usted también. No quiero que viajen juntos. Si el mayor quiere el cañón, le cueste trabajo localizar las partes. Si todo sale como yo lo espero, nos encontraremos río abajo mañana. No se parece mucho a un cañón si uno se le acerca, pero moviéndose rápido y de noche, tal vez los engañe. Atravesarás por el medio de su campamento. Eso creará un poco de confusión. Y lo más seguro es que me maten. Admito que lo más seguro es que te disparen. Muchas gracias por esas palabras de aliento. Vete un poco más abajo y espérame, Bingo. Quiero que nuestros amigos, los británicos, se fijen bien en ti y en esta carreta. ¡Ya! Bull. Usted le dijo a todos lo que tenían que hacer, excepto a mí. Capitán, usted y yo vamos al campamento inglés por la pólvora. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Si los británicos llegan a presionarlos demasiado, dejen caer el cañón y corran. Pero déjenlo caer donde el agua sea más profunda. Odiaría tener que hundirlos, señor Bull. Hemos estado tanto tiempo juntos que ya le tengo que arriño. Buena suerte, Sam. La suerte que necesito, señor Bull, está cerca del cañón. Nos veremos, señor Bull. Buen viaje, Ben. Lo tendré, Daniel. Gracias. Bingo, cuando atravieses el campo británico... Me agrada que hayas dicho cuándo en lugar de sí. Vas a tener mucha gente detrás de ti. Cuando se te acerquen, tú dejas caer esto, cruzas el río y sigues río abajo. Pero llevas los caballos. Los necesitaremos para cargar la munición. Llevaré los caballos. Suerte, Daniel. No sé quién la necesita más, si yo o tú, Bingo. Danos cinco minutos. Señor Bull, quiero que sepa una cosa. Por primera vez desde que comenzó esta misión, creo que usted va a tener éxito. Gracias. Al menos lo habremos intentado. Creo que ya estoy entendiendo eso. No se estará disculpando conmigo. Así es. Si usted lo acepta. Aún tenemos que recorrer un largo camino. Me gustaría poder hacerlo como amigo. Eso lo hace más fácil. Vamos por la pólvora. El cañón, señor Foss. El cañón. Vayan tras él. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Debe estar en aquella tienda. ¡Gracias! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Gracias! Capitán, saquemos esta pólvora de aquí. ¡Con cuidado! ¡Gracias! ¿Logró capturar el cañón, señor Foss? O si pudimos alcanzarlos, mayor. Pero ese indio loco lo tiró al río. Se hundió en el lodo. Bien. Aún tenemos la pólvora. Vamos a ponerla en una carreta y a levantar el campo. El tiempo se nos acaba. Al menos logramos salvar la mitad. Aléjese. Yo volaré y el resto. No. 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 Su cañón, Capitán. Montado de nuevo y tan bueno como antes. Gracias a usted. Gracias a todos los que estamos aquí. Todo lo que tiene que hacer es llevarlo a Vincent. No se preocupe, lo llevaremos allá. Mingo y yo iremos a recoger la munición. Tal vez los alcancemos después. Suerte. Gracias. Suerte para usted. ¿Listos? ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!